Así, así como lo escuchan y como lo estás escuchando. Yo, lo primero que me pregunté fue, ¿estará consciente, Yanilén, de ser cierto que la mayoría de las personas que votan por ti y que han votado por ti son señoras casadas como yo? Y además, esta situación se pudiera prestar a que deseas la máxima exposición con el mínimo esfuerzo y no creo en realidad que lo necesite. Ya que tú tranquila, no tienes nada que ver en esto. Estás viviendo un encierro, por lo tanto, es muy difícil. ¿Puedo decir algo? Y exclusivamente de manera aclaratoria, en ningún momento, en primer lugar, quiero dejarle muy claro a la audiencia que mi esposa y yo jamás nos hemos prestado a ningún tipo de montaje, ni lo haremos jamás. Estamos defendiendo lo que para nosotros, señores, es lo más importante que tenemos en la vida, que es nuestra familia y los valores que eso para nosotros representa. Muy bien. Y ojalá que los medios de comunicación que se dedican a los espectáculos le den la misma importancia a esta aclaración como lo hacen con la basura que se dedican a vender, porque de eso viven. A mí me gustaría ser muy precisa en lo que voy a comentarles. Punto número uno, las personas que trabajamos en Televisión Azteca al frente de un programa de televisión hacemos eso, divertir, entretener e informar. No somos dueños del programa de televisión, no somos dueños de la señal. Y si cualquiera de nosotros tiene un problema personal, precisamente en lo personal lo vamos a solucionar. No utilizamos de ninguna forma este medio precioso que es la televisión y esta pantalla para hacer la tontería, desde mi punto de vista, y la estupidez de Eduardo Capetillo y de su esposa de hacer una aclaración a título personal utilizando los medios que no nos corresponden. Tengo entendido que el productor de la academia se acercó a Eduardo y le dijo que de ninguna forma utilizara la pantalla de la academia para hacer lo que hizo. Esto se convirtió en un desacato. Tan es así que en el momento en que este Eduardo Capetillo lee lo que tenía escrito, se quitó la comunicación, el chicharito que tenemos en el oído, se lo quitó para evitar que le llamaran la atención en ese momento el productor, que es el dueño, por así decirlo, de lo que sucede. El responsable del contenido. El responsable del contenido. Entonces el desacato fue terrible. Por eso la empresa toma la decisión de darle las gracias a los dos, pues porque simplemente no hicieron algo correcto. Además un programa como ha sido la academia, que ha sido un estandarte para televisión azteca y que hemos trabajado todos durante 15, 16, 17 años para formar la pantalla que ustedes ven día a día y que le tenemos profundo respeto a este canal. Y quienes hemos crecido a lo largo de todos estos años, 16, 17 años, que nos hemos formado en la pantalla de TV Azteca, siempre hemos tenido muy claro el tipo de valores que tenemos presentes en esta pantalla de TV Azteca y los hemos respetado siempre. Así que una falta de respeto a eso pues obviamente conlleva la destitución. Uno, al medio. Y dos, que también hay que señalar lo que se le hace a Yanilén, porque Yanilén está encerrada. No, 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 qué terrible para esa niña. Ella no sabe absolutamente nada de lo que sacó la revista. Fue una humillación terrible para esta jovencita. Un abuso de autoridad, un abuso de muchas cosas. Porque además ni la dejaron hablar, ¿no? No, pero además, si ella está enamorada de quien ella quiere, es asunto de ella. No ha hecho ninguna en ningún momento nada. Pero además, si hay que dejar muy claro que Yanilén vive encerrada en la academia. Encerrada, no sabe nada. No sabe qué sucede, no sabe qué se publica. Y fue muy desagradable para esta niña. Ustedes vieron la cara que hizo. Ustedes vieron la cara de sorpresa de Araneda, que estaba absolutamente sorprendido. A mi punto de vista, creo que debió haber tomado la batuta en algún momento. Eso... No lo hizo y no importa. Se vio sorprendido, me imagino yo. Así es. No era la trinchera para que Eduardo defendiera a su familia, como así lo indicó. No, no, no. No, no, no. Yo creo que estuvo absoluto y completamente equivocado. Por eso el día de hoy, el productor de la academia... Así es, Navarrete. ...Juan Carlos tomó la decisión, porque así se lo requirió la empresa, de hablar con él, de decirle que ahí se acababa el asunto. Así es. Parece ser que sí se hicieron de palabras, que sí hubo cierta molestia, rencilla, agresión. No pasó a mayores porque rápidamente por ahí corrió el que Eduardo había sacado una pistola. Eso no es cierto de ninguna forma. Sí hubo mucha agresión y se tomó la decisión en la empresa que este próximo domingo la señora Ingrid Coronado regresa a la academia. Que además la vimos ayer, está lindísima, ¿eh? Lindísima. Guapísima la mujer. Ingrid ha sido una persona que se ha formado en Televisión Azteca y que lo ha hecho muy bien, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, Eduardo Capetillo, aun cuando ya no estará al frente de este proyecto, ¿no? Continúa siendo parte de Televisión Azteca. Pero te voy a decir una cosa, que espero que se porte bien. Pues sí, esperemos que se porte bien y que respete obviamente los valores de nuestra pantalla. Te voy a decir una cosa, que respete su alimento. Claro. Porque de aquí está comiendo. Claro. Que no se le olvide. Y con la comida no se juega. Con la comida no se juega. ¿Cuándo hizo eso? En Televisa. Yo me gustaría saber cuándo tomó la pantalla de Televisa para hacer una cosa como esa. No tengo la menor idea. Nunca. ¿Por qué? No. Pero bueno, este fin de semana también tenemos en la academia una sorpresa maravillosa. Yuridia. Yuridia va a estar en la academia. Yuridia va a venir a cantar. 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 No estoy en posición de revelarles todavía ningún nombre, pero parece que será un figurón el que dirija la academia durante su final. Las semanas que faltan. Las semanas que faltan. Parece que será un figurón. Las semanas que faltan. La nena. Oye, pues qué padre hay que verla porque la queremos oír con su nuevo sencillo que está padrísimo. No, y vamos a querer también ver la academia para ver quién va a dirigir la academia. Claro. Ya sabemos que Ingrid va a conducir. Pero bueno, vámonos rápidamente a la redacción de Ventaneando. Allá se encuentra Jimena Choco.